¡Adiós! ¡Llegó Nelson! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amigos! Hola Nelson, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bella mañana de lunes. No, bella mañana, bella tarde. No, me quedé por lo de la mañana. No, porque obviamente yo quiero enterarme de lo que pasa con Gran Hermano, que es el tema del cual habla la política. Él es el Gran Hermanólogo número uno. Pero yo soy ignaro sobre esto, ¿sabes? Entonces lo escucho a Ariel es Wallman que conoce tanto. Pero me parece que hay uno que sabe más que Wallman. No, no, no. Hay uno nuevo, claro. ¿En serio? ¿Vos te ves todo en Gran Hermano? Bueno, yo puedo contar cómo nació esto. A ver, escuchá, escuchá. Santi, escuchá. Nació la Frodoneta. La Frodoneta es Agustín. Hay Agustín que es el liberal, el liberalote, que está dentro de la casa, que lo odian todos en la casa, pero afuera lo ama todo el mundo, ¿por qué? Porque lo banca el Kun Agüero. O sea, digamos. El melexazo. Lo banca el Kun Agüero, Coscu, lo banca Luqui, Emilia Mernes, lo banca en todos los... La novia de Lucas. Si lo banca Emilia Mernes, estoy con Agustín. Exacto. Vos sabés que Lucas está desesperado por ahí. Claro no, me parece muy bonito. La Frodoneta, bueno, Lucas, lee el Twitter de Emilia y ayer posteó la Frodoneta. ¿Cómo me perdí eso? Y la gente ayer fue más a votar a los rivales de Frodo. Tremendo. Se fue Mora. Se fue Mora. Se fue Mora. ¿Quién es Mora? Somos todos Frodonetistas. La odian todos. ¿Quién es Mora? ¿Quién es Mora, Santiago? Mora. Mora era una chica que creía que la quería todo el mundo y en realidad la odiaba a todos. Mirá Mora. Ah, ella se autopercibía capa. Lo canchereaba Frodo y por eso tanto el Kun Agüero y todos los influencers salieron a pedir el voto masivo. Tremendo en política pasa también. Que hay gente que se autopercibe capo o capa y al final no te quiere nadie, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo lo pensaba por Máximo, ¿no? Por Máximo. Sí, también por Hola. Yo lo pensaba así. Por varios, por varios. Por varios. Así que la Frodoneta. La Frodoneta, Nelson. Nos vamos a subir. Nelson, te tenés que subir a la Frodoneta. Mirá, ¿cómo aprendo con ustedes? Tenemos que hacer la Nelsoneta, ¿no? La Nelsoneta. Vamos, vamos. Nosotros nos haré. Presidente, ¿usted mira que nada más? Ah, sí, sí, lo tiene alfa, claro. Sí, sí, claro, claro. Es una buena cosa, Piro. Claro. Ah, no, pero escuchame una cosa. Hay tanta noticia en este fin de semana. El presidente ganó su la dieta. No, no. ¿Cómo la rubia? La rubia está buena. ¿Qué rojo? Lo siento, por favor, no se apone que le dicen la... Está al aire. ¿Cómo la dicen la...? No. ¿Eh? ¿Usted cómo le dice? Porque empecé una dieta ahora. Sí, está más blanco, lo veo, lo veo. Sí, solo puedo comerme chicas veganas. No. No, no, no. Pero yo en la nota, en la entrevista, dijo que se va a dormir, tipo a medianoche, se va a dormir, que trata de dormir ocho horas, así que la noche es del sueño, ¿o no? Bien, bien. Yo trato, 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 pero no me olvido. No, no. Chalo, 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 chalo. A usted lo pueden los dulces. Claro, dijo eso, ¿viste? Es goloso. Es goloso. Sí, me pueden los bombones. No sea... Presidente. ¿Cómo sería la nueva dieta, Presidente? ¿Qué consta? Claro, claro. ¿A vos? No, tengo que comer, tengo que cerrar la boca. Claro, claro. Ah, bueno, pero eso no es una dieta. No, claro, no. Tengo que evitar comer. No, yo... O comer poquito todo el tiempo. No, eso no es una dieta. Colaciones, digamos. No, totalmente. Una vida de colaciones. No, sí, sí. No, está claro que... La dos horitas es un... Te quites. Él se definió... Allá come, Presidente, por ejemplo. No, no respetan nada. No, no, pero... ¿Qué pasa? Pero escuchame. Aparte es compañera de él a la mañana. Sí. Un poquito de respeto. Sí. Un poquito de respeto. Un poquito de respeto. No te olvido, escuchá. Te gusta Marc Anthony, ¿no? Claro, sí. Me encanta. Ha comido bien Marc Anthony en su vida, ¿no? Todo, ¿no? Jennifer López. Era creo que le parido de Jennifer López. No, y además se reveló en la nota como un hombre de familia. ¿De qué familia? Ah, de familia. Ah, no, no, no. Había entendido mal. Que a Francisquito dijo, lo puedo cuidar el fin de semana porque me gustaría más verlo. Sí, sí, pero a diferencia de otros, quiero marcar esto, Nelson, ya que me das tan bien el pie. Bien, fíjense que mi hijo, Daniel Lau, Dizzy, ha creado su propia marca. ¿Ah, sí? Él es una marca en sí, es alguien que es emprendedor. Ah, sí. Lo mismo espero que sea Francisquito. Hay otros que tienen hijos que solamente viven del Estado. ¡Oh! Que le dieron cargos públicos porque su mamá se lo dio. ¿Pero lo dice por Máximo? No, yo lo respeto mucho a Máximo, ¿eh? Se nota, se nota. Es una persona que respeto muchísimo. Sí, se nota, se nota. Lo disimula muy bien. Y es un compañero, es un amigo. Sí, claro. Sí, sí, claro. Yo sé que estrenó Quill cuando ingresó a la cámara. ¡Uh! ¡Durísimo! ¿Qué le vamos a hacer? Estrenó Quill. ¡Durísimo! Parece milenio. Lo vamos a hacer. ¡Qué impresionante! Era Quill virgen. ¡Qué impresionante! ¡Durísimo! Acá le quiero mandar un beso a la gente de YouTube que nos está mirando. Un abrazo para todos, para todas y para todos. Como Antonio Piñeiro, que después pregunta, ¿qué opina Ritondo de los veganos? ¡Uh! Es una gran pregunta. Claro, claro, claro. No, los veganos no quieren imponer una ideología. ¿Una ideología? Viste que el vegano no te deja tranquilo. Claro. Vos estás comiendo un azote y se asesina. Es militante, claro. Es agresivo. No todos, no todos, pero sí son agresivos. Claro, sí, sí. Es agresivo. Te voy a dar un tucumanazo. ¡No! Te voy a hacer saltar los chocolates. No, pero usted no responda con la misma agresividad, digamos. Cálmese, Cristian, claro. Cálmese. Se quieren dirigir la vida. Bueno, pero usted le pone freno y ya está. Le dicen, mire, esto caramba, va por acá, va por allá. No, no, no. ¿Es cierto? Cristian, ya que te tengo, ¿lo escuchaste al Intendente Pehuajó que dijo que Cristina es tan grande como San Martín y Belgrano? Sí, 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 sí. Manuelita. Intendente Zurro, sí, sí. ¿Qué querés? Manuelita. ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene que...? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, ven. No, ven. El streaming. No, no, no entendí el gestor. Pehuajó, Manuelita, todo tiene que ver con todo. Ah, bueno. Son medios, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. ¿No ves a la gente de Pehuajó? No, 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 la gente, no, el Intendente. Ah, el Intendente. El Intendente. Bueno, la gente no tiene la culpa, el Intendente no tiene. No, claro, por supuesto. Pero bueno, pero... Al contrario. Termo, ¿no? Pero debo decir esto, ¿no? Fíjate vos que Pehuajó es una localidad fundamentalmente agropecuaria. Y lo viene eligiendo desde hace años a su pueblo, ¿eh? Y bueno, bueno, la gente es maravillosa. Que es un burka, ¿eh? Hay algo que tener. Como seco, como el seco el de Ensenada, ¿eh? La verdad, ¿eh? Sí, son unos iguales, ¿eh? Perdón, San Martín y Begrán, ¿no? Le pedimos mil disculpas en nombre del pueblo argentino, ¿no? Pero bueno. Los dos murieron pobres y vivieron pobres. Claro, claro. Primera diferencia. Y Cristina cobra seis palos, ¿no? Qué barbaridad. No cobraban cinco millones de pesos de jubilación, ¿no? No sé por qué creer. Está indignado. Tenían bóvedas. Tremendo. Así estamos. Igual le vamos a ir a pelear a esos distritos, ¿eh? Sí. Vamos a ir a pelear. ¿Tienen que preparar? Sí, vamos a ir a pelear. Está envalentonado, Cristian, usted, ¿eh? Hoy por hoy no parece muy preparado. Va con Patricia y las teizas, ¿no? Sí, vamos. Perdóneme que veas. Pero es complicado ser autoría de mesa ahí, ¿eh? Hoy por hoy no parece. Ser fiscal ahí, ¿eh? ¿Usted qué va a hacer para...? Hoy en el huevo. Sí, sí. ¿Sabés a quién le va bien en esos distritos? A Facundo. Sí. Facundo en el interior le va bien porque es más radical, ¿no? El regalismo tiene aparato. A ver si Facundo... Facundo es de salto. Sí, claro. Es del interior agropecuario, ¿no? Estamos alejados de los extremos, por eso. Claro. Por eso nos va bien. Qué embolo. Y digo nos va bien porque somos un equipo. Claro. Qué embolo. Y digo nos va bien porque somos un equipo. Claro. Porque detrás de mi cerebro hay muchos cerebros más. Están pensando en el futuro. Ahí se le verían. No se quedan en el pasado. A ver, cuéntenos cinco tipos que van a ser importantes en su gobierno. Bien, buena pregunta. Bien, Nacho. Bien. Al grano. Mi psiquiatra. Mi psicólogo. Su hermano, seguramente. Mi hermano. Bueno, tres. Goropo. Y digo, ¿no? Sí. Yo soy Goropo. Bueno, Goropo. Y la otra comodidad. Chinchu. Chinchulín. O sea que no tiene equipo. Chinchu. No tiene equipo. Y después Margarita. Posiblemente. Claro, claro. Pero después el malo soy yo. Volvió a sonar su teléfono después en los últimos días. Me parece que quedó muy solo usted, ¿no? Pero, claro, es todo solo. Usted y su cerebro quedaron muy solos. Claro, mirá, mirá que bueno. En realidad no me quedé solo. Mirá. Simplemente estoy reflexionando. Mirá, qué importante. Qué bueno. Es que... Se quedó. Se quedó. Se quedó. ¿Qué pasa, Facundo? Nelson, golpealo un poco, Nelson, por favor. Quedó ahí la... Hola. Ahí arrancó. Es genial. Es el intervalo de Explorer 2. ¿Usted medita, por ejemplo? Cuando todo el mundo se está peleando. Yo estoy pensando. Muy bien. Muy bien, muy bien. No significa nada. Es una voluntad. ¿Qué es eso, no? Usted, Facundo, medita. Estoy pensando en vos. No, ni caras de hijo de inteligente. Esto es un eslogan. ¿Usted medita? ¿Ha alcanzado el Nirvana en algún momento? Qué guay, qué pregunta. Porque la meditación es muy importante. Claro, sí. Porque es como llevar al cerebro al spa. Claro, claro. Claro. No, bueno. Hay un meme. ¿Vos viste el Lefantino, Ismanes? Sí, sí, sí. No sé qué le dice. Pero se quedan ahí los dos mirándose. Usted sabe, Facundo. No, Facundo utiliza el Mindfulness. Hay que recordarlo. Porque es toda esa mezcla de pensamientos. Porque le dije así, que uno cuando va para adelante, no deja de tener miedo. Claro, muy bien. Va para adelante con miedo. Claro, muy bien. Siendo consciente de ese miedo, pero tratando todo el tiempo de desafiarse. No, eso ya lo sabía, ¿no? Alejandro se quedó maravillado. Qué profundo. Alejandro se lo queda mirando. Yo me quedé así. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi. Es espectacular. Es espectacular. No, pará. Quedó boquiabierto. Y están los dos así mucho tiempo. Escuchame, eso no lo encontraste ni en Heidegger, ni en Freud, ¿no es cierto? Ni en Kirchengar. Habermas. No, totalmente, sí. Pará. Pero igual fue un gran momento televisivo, ¿eh? No me digas, sí. Sí, sí. Hay gif. Hay memes. Sí, claro. Claro. Porque me deja así, pasmado. Pasmado. A ver. Ah. Boquiabierto. Pará. Búscalo, Lucardo. Lucardo. Porque es un gran momento. Pero escuchame una cosa, Alejandro. Pero no es su ayudante, Lucardo. No, fue espontáneo eso. A ver, sí. Sí, fue respontáneo. Hackeo mentales, ¿no? Te quedaste, sí. Creo que es este. Totalmente. A ver. Con tecnología. Sí. Hoy, por ejemplo. Ahí está. ¿Este es? Sí. Yo creo que no descarto, por ejemplo. Hoy nadie podría descartar que las guerras del futuro no sean hackeando la mente del adversario. Pará. ¿Qué hacemos con esta información? Pantilo está con la boca abierta. Es espectacular. Tiene razonales ahí. Para procesar esto en este momento. No logro procesar esto en este momento. No, sí, no. Con tecnología. Con tecnología, sí. Hoy, por ejemplo. Tiene razonales ahí. Sí, sí, para mí también. Banco a mi trocayo. Escuchame, escuchame. Y podría descartar que las guerras del futuro no sean hackeando la mente de la adversaria. Porque, ¿qué le vas a decir después? Bueno, ¿qué le vas a decir después? No. Vamos a un corte. Se queda. Son como 10 segundos. ¿Vos sabés que ni siquiera pude decir pará, pará, pará? ¿Vos me estás diciendo? ¿No estoy preparado? Tienes razón, Ale. Tienes razón. Le hackeó la mente. Le hackeó la mente. Le hackeó la mente. Está profundo lo que dice Facundo. Le hackeó la mente, Alejandro. En un futuro se va a profundizar eso. Claro. La perversidad de los que se creen dueños del mundo. Dime una cosa, Facundo. ¿Vos le hackeaste la mente a Alejandro? Por unos segundos sí. Qué barro. Qué poder tenés. En realidad logré que se reseteara. Mirá, mirá. Que pensara en nuevo, en diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salió la grieta, ¿no? Se casa ahora, creo, en la próxima semana. Se casa, se casa. ¿Fantino o Vane? No, Fantino, Fantino. Se casa, ¿no? Ya se casó por civil. Ahora es la fiesta. La gran fiesta. Vane ya está casado, ¿no? Con su propio ego, ¿no? Tiene los hijos. Es un chiste. Y acá. Qué duro. Yo sé que en la interna estás del lado de los alcoholes. No, no, pero es que por... Pero no es el camino. Sí, acá en YouTube... Sí, sí. Cuanto más me agredas, más crezco. Hay que curar a los argentinos. Están pidiendo insistentemente una persona que fue a Noticias este fin de semana por la editorial de Jorge Lanata, Jair Bolsonaro. Sí. Y hay gente que los saluda. Vos tardes. Vos tardes. Vos tardes, Jair. Vos tardes. ¿Cómo estás? ¿Vos tardes? ¿Se recuperó? ¿No hay noticia de tu lula trao? No, no. ¿Dónde está lula trao? ¿Dónde está lula trao? ¿Vas a asumir, Jair? Vas a asumir. Lo que comentó, quizás que nosotros habíamos dicho. Está cagado. Bueno, Lanata dijo que se parece a Cristina, ¿cierto? No, no, no. Buena editorial de Jorge. No, no, no. Ah, Lanata, comunista. No, Lanata. Página 12. Página 12. Página 12. Comunista. No. Comunista. Ya no hay más de Página 12. Ah, comunista. ¿Cómo está usted? Diario Zurdo. No, ya no. Viene de ahí, viene de ahí. Ahora del gobierno, no más. Ahora del gobierno. Viene de ahí. Ahora de derecha, centro derecha sería. Ya se recuperó, ya se recuperó de la derrota. No. No. Re enojado. Yo no perdí. No. Yo no perdí. Yo no perdí. Me hace acordar a cabalos. Perdón. El pueblo brasileño, perdón. ¿Eh? El pueblo brasileño. El pueblo brasileño. Perdón. El pueblo brasileño. No. No. No, no. No, claro. No, no. ¿Usted piensa en volverse a ir? Ya está pensando en cómo Trump va a ser. Claro, cómo Trump. Vuelve Trump. Hasta ahora no me fui. No. Trump vuelve. Yo soy presidente. Bueno, bueno, pero tiene que hacer la transición, ¿no? Para que suma Lula. No, que transición, no. No, transición. Es como Cristina. No, no, no. ¿No le va a entregar la banda a Lula? Sí, cómo que no. Sí, le tienen que entregar la banda. No. ¿Es un nene caprichoso? Yo no quiero. Y bueno, pero... Yo no quiero. No importa. ¿Perdió o perdió? Sí, claro. No. No, no. No le dé, no le dé. Fraude. No, fraude. No, fraude. No le dé pasta a las jeras. Quiero ver el recuento de votos. Quiero ver el recuento de votos. Son 200 millones de votos. Usted tendría que venir como veedor acá en Argentina a controlar las elecciones. Claro. A la matanza, a ver, a Saté y... Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Le van a hacer pampano a usted, pampano. Un poco de autoridad. ¿Y usted qué piensa del gobierno de Lula? ¿Cómo va a ser el gobierno de Lula? Desastre. Venezuela un por otro. Desastre. 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 ¿Usted le dice Lula? Por ahí tenemos suerte de que el juicio político, como a Gilma, asume Alkin, y ahí estamos al lado. Pero, que se sigan un ladrón. Si lo llaman Lula, usted va a la conversación. No, no, no. Ahí está, boy. No, no. No le conté. Mire Página 12, mire. Bye, bye, Jair Bolsonaro. Sí, totalmente. ¿Qué fue? Comunista. Se burlan de usted. Tremendo. La nata, Página 12. No, no está más. No, pero no, no está más. Son iguales. Son iguales. ¿Y qué opina de Jancha da Silva, la próxima primera? Epa, muy bien, muy bien. Ah, muy buena. Pendejín. Pendejín. ¿No la veis? A ver cómo le puse ahí. Tenga cuidado, Lula Drau. No tome pastillín azul. ¿Cómo se llama Ale? La izquierda. Jancha. Jancha da Silva. Usted también tiene una esposa mejor. No sé si se pronuncia así, eh. A lo mejor metí la pata. No, pero no es una pendejínia, me parece. No, no, 50 años. Sí, para Lula Drau. Para Lula Drau. Para Lula Drau. Para Lula Drau. Dicen que es la evita brasileña, Jair. Sí, bueno. ¿Te acordás cuando le dijeron a Bolsonaro que también es el tema de su esposa joven? ¿Lula? Sí, es verdad. Esto lo dicen porque son unos envidiosos. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es joven. Es socióloga feminista, promete transformar el rol de la primera dama en Brasil. No, comunista. No, feminista, comunista. Jair vio que acá se armó una polémica entre Moyano y Bullrich. Y Bullrich dijo, bueno, si cometen delitos los metemos presos. ¿Qué haría usted? Muy bueno, Pato. Muy bueno, Pato. ¿La conoce usted, Pato? ¿Usted los manda presos o qué hace? Muy bueno. Directamente. Sin juicio. No, no, no. Justicia rápida, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar? Que actúen. Que actúen. Que bloqueen todo. Bajanía. ¿No son mis seguidores? Si no son mis seguidores, Pato. Eso no es muy democrático. ¿Usted se va a tomar algunas vacaciones? ¿Un descanso después del traspaso de mando? Villa Hassel. Estoy pensando. Tonino. Siempre el verano, Brasil, alegría, joya. Yo quiero venir a Villa Hassel, depresado. Una semana a Villa Hassel, depresado. Yo quiero probar esa sensación. Con agua fría, ¿no? Sí. De estar acá. Unas aguas vivas así grandes, ¿no? Por la tres. ¿Te acordaste, no? Cuando iba de chico. Esos lamparones rojos que te quedaban. Un veneno. Una pizza, 500 dólares. Yo quiero vivir esa experiencia tercermundista. Quiero ir a Carlitos, ¿no? Carlitos, no panqueques. Va a cambiar Fortaleza. Después de Fortaleza, por un viaje. Qué sensación especial, ¿no? Que te roben así. Vivir en la selva. Claro, claro. Vivir en la selva. ¿No? Vivir en la selva. ¿Está loco? No. Sí. Ah, ¿no? ¿Está maluco Albert Chico Fernández cuando dijo Ogras Zucas vienen de la selva? Bueno, qué enojado que está. Está de mal humor porque perdió. Está cayendo. Está cayendo ahora. Tienes que calmarte. Está bien, Pichichi. Vas a contar con la amistad de Pichichi. Porque Pichichi está en la buena así en las manos. Muy bien, Pichichi. Muy bien. Yo lo apoyo a mi gran amigo Yair y espero que a futuro pueda seguir gravitando en la política brasileña. Qué importante. Qué importante. Hay algunas personas que dicen que a lo mejor embajador es usted el que no sigue gravitando en la política argentina. Un aire de tierra. Es necesario. Es necesario. Es necesario. ¿Qué sabe que yo no sé? Y hay rumores respecto de su continuidad. En la coalición hay ciertas personas que están muy desconformes con usted, otras que quieren ese lugar. Eso que tampoco es mucho laburo, ¿no? Claro. Lo que hacen. Por eso. Tienen otro lugar. Y sí. Pero vale, ¿qué va a pasar? Y no sé. Dígame usted, embajador. Sí, porque algunos dicen, necesitamos un embajador más proactivo. Claro, un embajador, punto. Que traiga dinero, divisas. Hice muchas reuniones. No, no, pero no se trae. Acá preguntan si está de novio usted en YouTube. Otra vez. Alicia Cayano. Ya hablamos. ¿Y Pichichi está de novio? Otra vez. La chica esta la... Pero no estaba... Me parece que volvió, ¿no? Sí. Otra vez. Con la mamá de su... Giselle. Giselle. La nena, la famosa nena. Mi corazón es de todos. Meu corazón. Y de todas. De todos. Meu corazón. Y su culu corazón. ¿Y su cuerpo? ¿Quién es? ¡Uh! Qué pregunta. Qué hombre abierto. Qué tremendo. No contestes. No lo metamos en la vida privada. No, no, no. Pero usted la vida privada hace pública. Llámelo al negro, que lo saque de este entorno. ¿Qué negro? Sí. Ah, el negro. No, el negro al fútbol. Que jugamos fuchi. Ah, Macerga González Soro. Fucha, fucha. Y Oscar también. Yo estoy disponible. Podría ser Oscar. Que lo saque de este entorno. Negrito. Estoy disponible. ¿Vos cómo lo ves a Fioli, Oscar? Muy bien. Sí, ¿en serio? Futuro presidente de los... Está enamorado, Negrito. ¿Quién? Pero ahora. No. Ah, Fioli. Sí, siempre está enamorado. ¿Quién está enamorado? De la vida. Pero vos mejorás. De los coctas. Sí. Yo también. Dice que hay versiones respecto a la posibilidad de que pidan el puesto de... Claro, de Fioli, sí, sí. Qué difícil. Sí, claro. Que va a venir acá a ser candidato. ¿En serio? Algunos dicen eso. Dicen eso. Dicen eso. Es difícil. Dicen que va de vicepresidente. Alberto Cioli. Otra vez. Hay otra fórmula también que se vio hoy. ¿Cuál? Alberto Uñac. Sí, sí. El gobernador de San Juan. Alberto Uñac va y viene, ¿no, Nacho? Siempre cada tanto aparece la figura de Uñac. Yo ya no me como más el verso de Uñac moderado, ¿no? Bien, Nacho, bien. Lo de la ley de lemas, ¿no? La esperanza del peronismo. Reformó la ley electoral para cambiar, para que haya ley de lemas. Suspendió las PASO. Habría que preguntar. Ya no me lo morfo más eso, ¿no? El tema de quién conoce Uñac, ¿no? Al resto, digo, todos los que vieron el Alberto Modera, todos esos, habría que preguntarles si es ahora Uñac. Uñac, ¿no? Porque tal vez se vuelven a comer la cura. Es el momento de él. Ernesto, ¿lo viste a Uñac? Sí, yo hoy lo vi. ¿Qué te pareció? Yo te digo, estoy viendo un presidente que de pronto está más fortalecido. ¿En serio? Ah, mirá. Me parece que esta embestida contra él le está haciendo bien. Mirá vos, mirá vos. Qué bueno. Me parece que esta cosa de Cristina que me parece... ¿Qué silencio que hay cuando hablamos? Bastante estemporánea, ¿no? Mirá vos qué palabra. Me propone algo que ya no sabemos. ¿Qué te pareció lo del viernes de Cristina? ¿Te gustó el discurso del tema con la pólvora mojada, viste? Sí, no sé. No me generó nada. Floja Cristina, ¿eh? Y lo peor fue que habló al día siguiente, Máximo, que el único valor que tiene es que es hijo de ella. Claro, claro. Tremendo. Coincido con... Increíble. Me parece que sí. Y lo es fortalecido. La primera vez estamos de acuerdo. Un aplauso. Démonos la mano. Mirá que momento histórico. Se reconcilian Ernesto y Nachillo. Dime una cosa, vos que sabés todo el entresijo ahí del olivo. ¿Vos sabías que estaba el presidente haciendo la dieta esta? Sí, por eso, yo estoy viendo ahora un presidente que con todos estos ataques se está fortaleciendo y es el último demócrata. Mirá, el último. ¿En serio te parece? ¿En serio? Sí, Ernesto. ¿Qué pasa? Qué bueno. ¿El último demócrata que le queda a la Argentina, Ernesto? Bueno, pero... Vos lo ves como un demócrata ahí. Claro, claro. Está sosteniendo... Compartir. Está sosteniendo las PASO. Claro, claro. Pero es el tipo que hizo la fiesta de olivo con toda la gente de esa PASO. Por favor. Ernesto, ¿qué decís? No digo que no tenga matices. ¿Mati? Eso no es un matiz. Se afanó la vacuna. Se ha intransigente con eso, Ernesto. Eso es una inmoralidad. Estuvo mal, un delito. No, no, no. No digo que no haya cometido errores. Claro, muy bien. Pero en este sentido, me parece que es muy importante destacar que el tipo defiende a rajatabla a la PASO. Claro. Mirá, mirá. En eso coincido. ¿Qué fórmula te gusta a vos, Ernesto, para el año que viene? Claro. Buena pregunta. ¿Qué te gustaría, Iber? ¿Cómo te sienterías representado democráticamente? Bueno, yo creo que sería bueno la vuelta de los Fernández, este F. ¿Quién? Alberto y Aníbal. Aníbal. Bueno, Aníbal está saliendo a defenderlo. Con todo Aníbal. Sí, claro. Pero claro, son Alberto y Aníbal. Se está cagando de risa Nacho. Sí, tiene razón. Pero ahí tenés, Cristina te habla de volver a la alegría. Claro, sí, claro. Y vos decís, ¿quién huevo me va a proponer? Yo te dije, Alberto y Aníbal, y vos te acordaste de la película de... Claro. Peluso y Colifa. ¿Cómo la Colifa es feliz? ¿Cómo son, Peluso? No, sí, sí. Aníbal era la persona. No, Mico y Aníbal, que era la de Calabró. Calabró. Y Miquito Altavista. Altavista, sí. Pero te traje un momento feliz de tus fans. Tienes razón, Néstor. ¿O no? Es un momento un poco serio. Tienes razón. Pero fíjate la diferencia. Yo te digo, Cristina, vos decís nada. Pero te dije, Alberto y Aníbal, me dijiste una película cómica de infancia. Escuchame una cosa. ¿Cómo era? Te empezaste a reír. Pumba y Colifa. Escuchame, muy de la estratófera, esa de referencia tuya. Pero bueno, si te gusta. Total, muy de Divane. ¿Y en la provincia quién te gustaría? Sí, a ver, ¿cómo lo ves? Axel. Sí. Cualquiera viene de la derecha. ¡Ojo! Como alberto. Desde el caño, ponele. Como alberto, sí. ¿Quién crees que va a votar al frente de todos, Aníbal? Capaz que vota otra opción, una oposición. Claro. Pero estará por verse. Claro, mirá vos. De la oposición, ¿quién le gustaría, Aníbal? Sí. No sé, no te digo. No te gusta mucho. Macri, Bullrich, por ejemplo. Larreta es un moderado. ¿Por qué le ponemos a Perse eso ya? Alegría, alegría, alegría. Claro, claro, claro. Está muy bien, Navi. Mirá, Ernesto, habla Cristina. Habla Cristina. Habla la militancia. La plata. Claro. A 50 años de la vuelta de Perón. Claro, 17 de noviembre. ¿Te das cuenta que todo ha pasado? Claro, todo ha pasado. 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 Muy bien, Ernesto. Bueno, pasado rancio. Ahí te va. En el grimo lo vinculan al renunciamiento también. Claro, claro. Porque dicen que ese día le va a pedir Cristina a Alberto que se corra. Pero mirá. Ah, lo renuncia a él, no a él. Pensé que iba a reaccionar a él. Al revés de Evita, le pide al otro que renuncie. Evita renunció a ella. Es que no se renuncia a la verdad. Me da cuenta de eso. Ella va a decir, así como te puso, era te dicho. Claro, claro. Es la repetición de la historia de Perón. Por eso Alberto no va a ser candidato, dice ella. Todos esos ataques para mí lo fortalece. Lo fortalece. Mirá vos. Bueno. Así como el elogio a Massa lo hundió. Lo hundió. Muy bien. Cuando dijo ella, Massa está haciendo lo correcto. Muy bien. ¡Prá! El salvavidas de... Salva vidas porque ya todo el mundo que pensaba, no, este va a ser algo diferente. Todo ya es, no, va a ser más que Jerico Massa. Ministro, ¿usted cómo lo vivió eso? Porque efectivamente fue una cosa que todo el mundo... Tremendo. Te tiró el salvavidas. Además lo dijo de una manera tan poco creíble. Lo odia, Massa. En el fondo lo odia. Sí, sí, no lo quiere. Por favor, estamos ahora en otro tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Están en las economías regionales hoy, ministro. Estuve en Mendoza. Por eso, la verdad es que muy contento. Saludos a la gente de Mendoza. ¡Uy, estadista! ¿De quién conoce Mendoza? Manzano. Sí. Tuve que ir a la provincia del crack. Del uno. ¿No? ¿Qué fuiste? ¿En Omnibus? ¿En el Ray Bonding? ¿Qué llegaste? Claro. Escúcheme, ¿qué fui? ¿Para lo que? Claro. Si sabés cómo hoy vengo. Le dicen manzano y le hacen la reverencia, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué querés? El himno, ¿no? Fue un coche. Sí. Coche cama, sí. En esos charters. Claro. De un simple diputado apotentado petrolero. Sí, bueno. Ché, 3.700 ya en el YouTube de Rivadavia. Muy bien. Entren. Muy bien. Entren. Vamos, vamos. Adriana Zapulla, Mario Ricciardi, Luis Solano, Gerardo Vázquez. Ricciardi es de mi confianza. Antes de ir con Carlos, yo le quiero preguntar a Alfredo, ¿qué opina de la frase de Zurro, ¿no? El internet de Zurro que dijo, Alfredo, escuchá bien la frase. Creo que Cristina es tan grande como San Martín y Belgrano. Más que Perón, ¿eh? Más, más. Más que Perón. ¿Qué te generó, Alfredo, esto? Mi desagravio para San Martín y Belgrano. Muy bien, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Muy bien. Pensé que iba a estar más duro. Muy bien. Pobre prócero. Pobre. No se merecen ser comparados. No. No me cago yo. Es verdad. Muy bien. Muy bien. Qué verdad. Qué verdad. Tuvo que tomarse una pastillita para bajar la presión, ¿no? Me lo imagino hasta mañana leyendo los diarios. Y hoy es la noche. Claro, serví. Serví. Usted quiere la nación. La mañana, clarín, clarín, clarín. Lleó todo. Muy bien. ¿Y cuando leyó así esa frase? No. Ay, es como yo, Alfredo. Claro. Es todo. Muy bien, querido. Sí. Me indigné al toque. Claro. Dice, pobre el pueblo de Pehuajo. Muy bien. Bueno, lo votan, lo votan. Claro, claro. ¿Qué le decís? Zurro. ¡Sugo! ¡Sugo! Turro. Pero lo votan, lo vienen votando hace tiempo. Qué vergüenza. Totalmente. Eduardo, vos le decís el intendente Turro. No, siempre le decís así. Yo no sé por qué. Turro. El intendente Turro. Turro. Sí, sí. Turro. Siempre le decís así. Turro. Tiene como una interna. Aparte la atiende, Surro. Sí, hay una... Hay pica, hay pica. Turro también. Turro. Que es como dicen en España. Curro es trabajo. Trabajo, claro. Curro es una palabra buena. Claro. Estás currando o estás trabajando. Estás trabajando. El laburo. Curro es el laburo. El laburo, claro. Bueno, querido, 17, 28. Tú no se va. Pero no llegó a 30 segundos. No, pelote un poquitito. Te estábamos preguntando. Lo que pasa es que... Bye, bye, querido. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Quién tiene que venir hoy? Cuidado, cuidado. ¿Quién va a contar esto? Al final el único que se queda acá, que comparte con ustedes. Me asusté. Me tendrían que valorar más, ¿eh? No, pero no me valoran. No, no me valoran. ¿Cómo que no? Es más, algún día tienen que volver los chistes de Leucón, ¿no? Sí. El chiste peronita. Es más, es el favorito de YouTube es usted. Todos lo piden a usted. Leucón, Leucón, Leucón. Es más, Mita, ¿cómo estás con todo, eh? O, O de Leucón. ¿Cuándo traes la banana? Somos una manada. Claro. Somos una manada. ¿Cuándo traes la banana otra vez? No, Nelson. No, guarda. La banana me la como en casa. Pero se ve muy importante. Es el privado. Es el importante. Sí. Apagoso, pues. Otra vez no se la quiso comer. El alimento principal del gorila. Tiene mucha serotonina, mucho potasio. Ah, banana. Hace bien que bebanana. ¿He visto los calambres? Sí, claro. Tiene mucha potasio. Es espectacular. Y tiene mucha serotonina para el cerebro. ¿Cómo la come la banana usted? ¿La pizza? Me gusta con dulce de leche. ¡Ah, rico, rico! Me gusta así en rodajita. Dulce de leche. ¡Corre! ¡Tú, una! Totalmente. Un orgasmo. La baba. Parece un melo. Totalmente. No, no. Totalmente. Cuidado, cuidado. Puedes mojar la banana también. En el pote de dulce de leche la mete y la come como helado. Eso ya es muy asqueroso. ¿Por qué? Pero es rico. Nunca lo hizo eso. Es muy bueno. Hay gente que lo hace. No es repostero, además. Bueno. Rodajita. Y ahí le pone dulce de leche o miel. Claro. Banana con miel, ¿eh? Mirá cómo se pone. La come como Vicenzo, que después le pone granas. De colores. Totalmente. Es un niño, Nelson. Es un niño. Es un tierno. Vaya a comer una banana. Los saludamos a Carlos. Sí, viene a Carlos. Carlos, muy bien. Hola, Carlos. Bella tarde. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Qué gran programa el de ayer, perdón. Gracias, Carlos. Muy buena la nota que hiciste con Maximiliano Guerra. ¿Te gustó? Muy bien. Vamos, vamos. Si pasa pasa. Maximiliano está muy metido en la política. Fue un baile la nota. Sí. Domingo de 9 a 12, paso el parroquial para la gente. Gran programa. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos. Roxana acá me preguntó. Carlos quiere decir una cosa. Ignacio se va a hacer la cobertura del viaje del presidente a Bali. La semana que viene. A Francia. Muy bien. A esta semana. ¿Cómo nos vamos a divertir? Claro, ya. Ojo ya, en un momento apagamos los celulares, ¿eh? Hay buena playa. Ojo con la dieta ya, ¿no? No se come carne. ¿Va a mandar saludos al pase, Alberto? ¿Y si me lo pedís? Muy bueno. No me lo tenés que pedir, ¿eh? Muy bueno. Bueno, bueno. Bueno. Mando un saludo. A Johnny. Sí, sí. No tengo problema. A tu amigo Johnny. Bueno, bueno. Le mandamos un beso. Roxana acá me pregunta, por favor, ¿cuándo van al teatro? Ay, no sé. ¿En qué anda eso? Se anda bien, ¿eh? ¿Anda bien? Para principio de diciembre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Así que está. Si Nelson lo dice. Está encaminado, así que les traigo información. Me encantaría, me encantaría. Se va a hacer eso, ¿eh? Qué bueno. Yo quiero estar, ¿eh? Sí, sí, por favor. Claro. Sí, ya casi está decidido el lugar, ¿eh? Así que todavía. ¿En serio? O sea, después del Mundial, para cerrar el año. Antes del, antes. Antes. Y porque era semana esa, para fin de año. Muy bien, muy bueno. Pero ya está casi definido el teatro. Grande, qué bien. Qué notición tiró Nelson, ¿eh? Con un paso, con un paso. Bueno, bueno. Chao, Carlos, acá en Rosario, furor el pase. Saludos a la línea fundadora de Las Mabeles Rosarines. Nos dice Guille, ¿eh? Muy bueno. Muy bien. Son fundamentales Las Mabeles, ¿eh? ¿Qué te parece? Siempre están. Sí. Bueno, un gran saludo para Luis Alberto Ramos, dice. Sí. Hola, soy Luis de Lomas de Zamora. Bien. Nelson, ¿le puede mandar un saludo a mi tío que está en Catar? Bien, bueno. El turco. El turco, bueno. Un beso para el turco, sí. Ahí está. Listo. ¿Nada más? ¿Ahí llegamos? ¿Ahí llegamos? El turco de Catar, perfecto. Perfecto. Hola, Carlos, le mando un chiste para el mejor pase. Soy Franco de San Justo. Bien. ¿Cuál es el hombre más popular en una playa nudista? ¿Cuál? El que puede llevar una taza de café en cada mano y una docena de donuts. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Claro. No, no, no. Vaya ganancia. Muy bien. No era necesario. Muy bien. Una brochete de donuts. Bueno. Y la mujer más popular en la playa nudista. ¿Cuál? La que puede comerse la última donut. Bueno, bueno. Carlos, muy bueno. Por favor, Carlos. Gracias, Ángel Romeo. Levante el nivel, Carlos, por favor. Por favor. Sebastián Godoy dice, hola, Carlos, soy un uruguayo que te escribe desde Madrid. El pase francamente una oda al humor y la información. Muchas gracias. Realmente sublime. ¿Qué pasó? Te dejo un chiste con adivinanzas. A ver. A ver. No, no. No se puede contar. La creatividad de la gente está con todo. Ah, tremendo, tremendo. Está tremendo. Ojo, cuidado. Vos tenés que editar, Carlos, porque si no se te arruga demasiado la camisa impecable, impoluta que siempre tenés. Empieza así. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente. No, no, no. No, no, no. Sí. Hay menores escuchando el pase que después preguntan. Se ve que Nelson lo conocía. Sí, Vincenzo escucha el pase. Claro, y los hijos de Johnny también. Y bueno. Gracias a Javier Gramaglia también que nos escucha. A Carlos Alegre también. Bien. Desde Resistencia, Chaco. Excelente los pases, los programas. Un saludo al grupo Los Amos. Genios. Bien. Gracias. Gracias. Qué bien, ¿eh? Bueno, también un saludo para Carlos Fabián Lamas. Dice impecable el pase. Saludo desde Santiago de Chile. Bien. Mirá. Mirá. Qué lindo. Gracias a mí. Sí, sí, sí. Mirá vos. Nos mandaba gente saludos que escuchaba de California el programa. Así que tenemos oyentes por todos lados. Son muy importantes. California Cajos. California Cajos. No nos pegó la patada. Fabián Fiore dice, qué bueno el pase. Por suerte, hoy los puedo ver vía YouTube. Claro, muy bueno. Qué grande. Genial. Ricardo Bacino dice, yo quiero estar en el teatro. Anótenme, porfa. Sí, sí. Bueno, ya le vamos a anunciar la ficha de anticipación. Muy bien. Patricia dice, saludos desde Benavides, Carlos. Bien. Graciela D'Agostini dice, hola mesa, son la alegría de mi tarde, los quiero. Saludos. Miguel Quinteros desde Berlín, Alemania. Felicitaciones, Carlos. Feliz Berni. Siempre te escuchamos y te admiramos desde Berlín, Alemania. Luisa y Paco. Qué bueno. Qué bueno. Bien, bien, bien. Paco. Germuch. O sea, está bien. Está listo. Son apellidos. El apellido. Son apellidos alemanes. Qué lindo, Berlín. O Checo. O Checo. ¿Vas a acordar de un jugador de arriba? Claro. Danilo Gerlo. ¿En serio? O autriaco, tal vez. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en fin. Seguimos. Bien, bien. Bueno. Limpia la mente, dale. No, no, no. Seguimos, dale. Alejandro Toledo dice, acá se para todo para escuchar el pase. Me muero de la risa cuando se resetea Manes. Tremendo. Abrazo patagónico desde Madrid. Suele pasar. Emanuel dice, buenas tardes. Siempre, a ver, espérate que... Siempre escuchando el pase así en mayúsculas. Qué lindo. Quisiera saludar al Tano del Chotto. No. 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 No, pero tiene que editar eso. Bueno, Carlos. Gratuitamente. ¿Dobleté? No, está bien. Es como el peluquero, ¿cómo se llama el Tano del Fígaro? Claro, exactamente. Bueno, en italiano, 18 es dichotto. Claro. Tano dichotto. Siempre nos escribe la señora Cachonta de Italia. De Italia es dichotto. No, pero a seguir. No, entendés que no era necesario. Se sentó Carlos. Se sentó Carlos. Carlos. Lo que habrá leído, ¿no? Que no, para que él se entiende así, no lo pueda compartir. ¿Qué pasa, boludela? Sí, bueno. La señora Kerry te dice ahora así. No. Es italiana. Claro. Mercedes dice, buenas tardes, gente, que nos alegra la tarde. Bien, bien. Sos un genio, Carlos. Nelson, un maestro. Saludos desde Saladas Corrientes. Bueno, qué lindo, vamos. Muy bien. Mira, dice acá el amigo Babi para todo, dice, la dieta de AF Alberto Fernández, la trajo de Brasil, porciones mínimas, digo, mínimas, más garotas y menos garotos. Bueno. Está bien. Está bien. Maíz garotas. Maíz garotas. Muy bien. También el amigo Antonio Daniel Marelli dice, lo saludamos desde Rosario. Bien. Un saludo a la tía Laura de calle Pascual Rosas de Rosario. Abrazo de gol. Muy bien. Luis Hernández. Muy bien. Julio Cabral también dice, hola, Carlos. Un saludo grande a todos desde San Luis. Envío un chiste para el pase de las 17. Muchísimas gracias. Sí, bien, dale. Carlos Alberto Gallardo también, que nos escucha siempre. Bien. Vamos a actualizar ahora. Correcto. Pablo Aguilar también, los quiero mucho. Y genial lo del teatro. Ya quiero comprar la entrada. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien. Saludos, Ariel. Acá Sebastián de Darregueira también. Saluda. A Tarico y a todo el equipo. Bien. Sí. También un saludo. Acá dice, esperate, Pañi. Pañi, saludos. Saludos del karma. Bien. Mirá. El karma. El karma, se llama. El karma, muy bien. Bueno. Ahí le pasé un saludo muy especial. Cuidado, cuidado. Por favor, Nacho. No, no, que acá los oyentes, bueno, no. Sí, impresionante. Impresionante, sí. Los oyentes de YouTube. Sí, gracias. Muy impresionante, ¿eh? Ajá. Sí. Alfredo dice, por favor, mandale saludos a mi tío Ignacio. Perfecto. Perfecto. Perfecto, fantástico. Quedó ahí, ¿no? También acá piden que Margarita salude a la hinchada. Del, bueno. Ay, bueno. A los del chat de YouTube. Cómo la quieren, Margarita. Me encanta, me aman. Se pone contenta. Felicitada. Ella siempre está contenta. Está condimentada. Siempre está de buen amor. Está condimentada. Está condimentada. Ha robado. Ha robadita, claro. Es que ella ya ganó, ya ganó. Claro, claro. Siempre está bien. Bueno. Alfredo Izaguirre también. Sí. Hola, Carlos. Somos un grupo de amigas de la facultad. Cuidado. Que nos juntamos los viernes a repasar apuntes mientras nos divertimos escuchando el pase. Qué bueno. Hoy que hacía calor y en lugar de tomar mate aprovechamos e hicimos una ensalada de frutas. Mirá. Cuidado. Carola compró manzana. Sí. Analia trajo pera. Silvana la naná. Melisa las uvas. ¿Y? Y una amiga, compañera griega. Claro. Listo. Sí. No, no, no. Blanquea la mente. Dale. Despejala. Dale. Gabriel dice, este es para vos, Carlos. A ver. En el almacén del barrio. Vecina. Hola, Jorge. ¿Tenés pilas triple A? No. Y la vecina dice, bueno, entonces dame un pepino. Muy bueno. No, no. Vegana. Es vegana, claro, claro. Sí. ¿Cómo le dice enamorando? Es más barato. ¿Cómo le dice enamorando? ¿Cómo le dice enamorando? No, no. Escribíselo para el amigo. Entramos en el terreno de las agresiones. Pobre Lucas. De ninguna manera. 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 Para mi integridad. Cerramos con este, el amigo Hugo. Bueno. Dice, hola, Carlos, te mando este chiste. El nene le pregunta al padre, papá, papá, ¿cuánto pesa mi pitulín? No, no. Y el padre le dice, y, 50 gramos. Y el nene le pregunta, ¿y el tuyo? Y ahí salta la esposa y le dice, debe pesar como 200 kilos. Porque anoche lo quisimos levantar y no pudimos.